La Lucita Fuiste mi cielo, mas con el tiempo Mi cielo en nubes se convirtió Y un día nublado con mucho viento Entre otras nubes se me perdió Si he de morirme sin tu cariño Dile a la muerte que venga ya Que al fin y al cabo algún día el destino Quiero o no quiera, me ha de matar Ay cariño Yo que al tequila le tuve miedo Hoy me emborracho nomas con él Y en cada copa miro una pena Y en cada pena miro tu querer Yo que te adoro quisiera odiarte Mas mi destino es vivir por ti Y he de esperarte aunque nunca vuelvas He de morirme pensando en ti Cuando me amabas todo era dicha Hasta la luna brillaba más Hoy ni la luna ni el sol me alumbra Hoy todo es pena y oscuridad Hoy no me amabas todo era dicha